Hay acá alumnos que no son de APU, por favor, puede decirlo en el chat, alumnos que no son, no son de APU, en el sentido que el año pasado no estuvieron aquí en la institución, ¿se puede saber cuántos hay aquí? Al chat, por favor. A ver, al chat. Vamos a ver, chicos, en el chat. Ah, muy bien, Rojas. Ah, vengo del colegio estatal, me dice. Yo no soy alumna. Muy bien, Benito. Bien, entonces, en el colegio estatal no hay mucho lo que es razonamiento de matemáticas, creo que es como unos talleres, ¿ya? Hay uno, oh, de Santísimo. Muy bien. Solamente de talleres, creo que hay, ¿no? Aparte, para un apoyo. Eso nomás hay, creo, ¿no? A ver si me confirman o si tienen el curso. A ver, por favor, ayúdenme porque esto nos va a ayudar muchísimo al desarrollo de las clases de aquí en adelante. A ver. Ni siquiera he tenido como un taller. Como un taller, no tuvieron nada. Es mi primer vistazo al curso. Ah, caramba. Primera vez. Primera vez. Muy bien. Listo, listo. Ya. Bien. Bien. Listo. A ver, aquí, ¿qué me indica? Ah, me están mandando acá unas cositas más. Bien. A ver, empezamos acá. Lo que vamos a ver el día de hoy, el tema es de orden de información. ¿Qué? ¿Qué es esto? A ver, vamos a ver. A ver. Bien. Ahí está. Ahí están todos viendo. Cualquier cosita, siempre, por favor, alcha. Vamos a ver. Vamos a ver aquí lo que es el tema de orden de información. Orden de información. ¿De qué trata orden de información? ¿De qué trata? A ver, ¿alguien tiene idea? ¿De qué trata? ¿Nadie? Bien. Su nombre lo dice, ordenar la información requerida. O sea, si tú quieres saber la información, te va a dar unos datos y usted lo tiene que ordenar. Así de simple. ¿Muy bien? Para eso, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver aquí, he visto en la práctica, eh, orden lineal. Vamos a ver orden lineal. Un orden vertical y un orden horizontal. ¿Muy bien? De eso va a tratar. A ver. A ver. Muy bien. Listo. Ahora, listo. Ya en clase, ya en clase. Ahora, seguimos aquí. Ordenamiento vertical. Ordenamiento vertical. Creciente y decreciente. Este tipo de ordenamiento se recomienda utilizar para resolver problemas de edad, talla, peso, notas. ¿Muy bien? Etcétera. Se sugiere colocar palabras referenciales como mayor, menor, más alto, más bajo, adelante, atrás, primeros, últimos. Esta va a ser la referencia en la cual yo voy a poder ubicar a los elementos que están dando. ¿Muy bien? Listo. Seguimos por acá. Aplicación uno. ¿Cómo que? ¿Cómo que aplicación uno? A ver. ¿Cómo se hace que aplicación uno, chicos? A ver. Miguel y Enrique nacieron el mismo día, dice ahí. Miguel y Enrique nacieron en el mismo día. ¿Ya? A ver, vamos por acá. Listo. Dice, Oliver es menor que Enrique. Oliver es menor que Enrique. Claudio es menor que Oliver. Pero Gerardo es mayor que Miguel. ¿Quién es el menor de todos? Muy bien. ¿Cómo hacemos esto de acá? A ver. Mira, vamos con los datitos, ¿sabes? Mira aquí lo que vamos a hacer, muchachito. Resolución. Resolución. Mayor y menor. Claro, arriba y abajo. A ver. Dice que Miguel y Enrique nacieron el mismo día. Vamos a colocar a Miguel a la misma altura que Enrique. Eso. Ahí estamos hablando el primer dato. Ahora me dice que Oliver es menor que Enrique. O sea, Oliver está por debajo de Enrique, que también sería, pues, por debajo de Miguel. Dice, Claudio es menor que Oliver. Claudio es menor que Oliver. O sea, por debajo de Oliver puedo colocar aquí a Claudio. Vamos a otra diapositiva por aquí. Ahí está, para verlo mejor. Ahí está. Claudio es menor que Oliver. Y acá hay otro dato más. Que Gerardo era mayor que Miguel Enrique. Por lo tanto, si me dicen quién es el menor de todos, mi respuesta sería Claudio. Nada más. ¿Alguna pregunta respecto, muchachitos? ¿Alguna pregunta? Con toda confianza, chicos. Con toda confianza, díganme si tienen alguna pregunta. ¿Ya? Muy bien. Especialmente los que nunca han visto razonamiento matemático. ¿Está fácil, chicos? A ver. En tu primer vista al curso. ¿Sí? Muy bien. Listo. Entonces, vamos con el siguiente ejemplito, ¿ya? Vamos a ver más cositas por acá. Vamos a ver más cositas por aquí. A ver. Seguimos por acá, muchachitos. Seguimos por acá. A ver. Vamos a ver. Ya está. Listo. Vamos a ver lo que es un ordenamiento horizontal. Su nombre lo dice. Horizonte, ¿ya? Horizonte, ¿ya? Horizonte, horizontal. O como algunos lo conocen. Echadito, dice, ¿no? Echadito. Echadito. Bien. Bien, chicos. Empezamos, entonces. Empezamos. A ver. Acá tengo. Ya está. Muy bien. Dice, este tipo de ordenamiento se recomienda utilizar para resolver problemas de casas contiguas, ¿no? Está uno al lado del otro. Ubicación de personas en una fila. Ubicación de personas en una fila. De ciudades, etcétera. Se sugiere colocar palabras referenciales como izquierda, derecha, o este, este, siniestra, diestra, etcétera. La palabra diestra, todos lo conocemos, ¿no? Diestra es porque es diestro, escribe con la mano derecha. Pero la palabra siniestra, ¿qué significa, chicos? ¿Alguien tiene el significado de la palabra siniestra? O si no, San Google, ¿no? Googlea, googlea, y te puedes enterar qué significa la palabra siniestra. Vamos, chicos. A ver. A ver. ¿Quién me dice la palabra siniestra? A ver. ¿Quién me dice la palabra siniestra? De la mano izquierda. Ah, significa que está a la izquierda. Es todo lo que es izquierdo se dice siniestra. Muy bien. Ahora, ¿cómo ubicarte en un problema? Yo te pregunto, en estos momentos, ¿qué mano estoy levantando? ¿Me puedes decir? ¿Qué mano estoy levantando? Digan, ¿qué mano estoy levantando? Mi mano, ¿qué mano estoy levantando? A ver. ¿Quién me está viendo? A ver. Dígalo, dígalo al chat. No tenga miedo. ¿Qué mano es? Chicos. La derecha, ¿sí o no? Mira, Sofía Laura dice que estoy levantando mi mano derecha. ¿Todos de acuerdo? ¿Todos bien seguros que estoy levantando mi mano derecha? ¿Qué pasa, por favor? Al chat. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Muy bien. Pero, pero, lo que pasa, muchachitos, lo que pasa, lo que pasa es que tú me estás viendo que mi mano derecha. Pero tú como público, tú como público, ¿qué estás viendo? Para ti, ¿qué dirección está mi mano? ¿Qué dirección está mi mano? A ver. ¿Será para tu derecha? Ah, para tu izquierda. Ah, entonces, cuando tengas un problema, cuando tengas un problema, lo que tienes que hacer es que usted va a decidir cuál es su derecha, cuál es su derecha, cuál es su izquierda. Entonces, yo me pongo como tú, así, así, así me pongo. Y cuando veo mi pizarra, yo digo, aquí será mi izquierda y aquí es mi derecha. No te olvides. Yo digo, miro la pizarra, miro los elementos, aquí será mi izquierda y aquí será la derecha. ¿Comprendido, chicos? ¿Comprendido eso de ahí? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. Ahora, por ahí me dijo un alumno cuando yo le expliqué, sí, profe, pero, ¿y si yo pongo como tengo acá mi mano derecha, mano izquierda, al revés, va a pasar algo? Bueno, no va a pasar nada, siempre y cuando que tú, que tú, te ordenes y digas derecha, izquierda, según la porción de la persona, ¿no? Pero se recomienda, se recomienda que usted mande. Sí, porque si la persona de la pizarra que te mira va a cambiar muchas cosas y te puedes equivocar. Mejor tú eres la persona que vas a mandar. ¿Te parece? ¿Sí? Muy bien. Por eso se dice oeste-este. El este, ¿en qué dirección sale? Por de la derecha, ¿sí o no? Por lo tanto, el oeste por la izquierda, nada más. ¿Me ven? Seguimos con más cositas por acá. Seguimos con más cositas por aquí, a ver. Considerar lo siguiente. Ahí está, una recta, América. Y mira lo que tengo acá. La posición de una persona. ¿Cómo mira la persona? Mira, mira, está esa persona. Tú estás mirando. Es como si estuvieras mirando al frente, ¿ya? Y ahí está. Ahí está mi brújula. Ahí está mi brújula, ¿ya? Considerar la izquierda de A. Como te estoy diciendo, tú eres el espectador. Y si tú miras, es esta izquierda, ¿sí o no? Yo quiero mi derecha. Esta es tu derecha. Porque tú estás mirando de esa manera. Oeste de A. A, el oeste de A, está atrás tuyo, ¿sí o no? No, porque el este está al frente. Bueno, en este caso sería, pues, es, perdón, este derecha, oeste tu izquierda, oeste tu izquierda. Uy, ¿qué pasó acá? A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? A ver. A ver. Ahí está. Ahí está para que vean, ¿no? Derecha, izquierda, este, oeste, tal como está ahí. ¿Qué bien? Listo. ¿Alguna preguntita hasta acá, muchachitos? Preguntas, preguntas, preguntas. ¿O no hay preguntas? ¿Ninguna? No, profesor. Muy bien. Listo. Continuamos. Continuamos por ahí, ¿ah? A ver. Bien. Vimos por acá. Y vamos a ver una aplicación. Ya, aplicación, ejercicio, ¿ah? Porque vamos a entrar a la práctica. ¿Tan rápido, profesor? Sí, es facilísimo. No te preocupes. Mira. Este es un examen de admisión a la Universidad Nacional Mayores a Marcos. Habrá sido en el dos mil ocho, dos mil nueve, por ahí. ¿Ya? Hace poco, para mí yo le digo es poco. ¿Me bien? Estamos en dos mil veintidós. Uy, dos mil veintidós. Uy, bastante tiempo, ¿no? Bueno, bueno. Bien. O dos mil dos, creo que fue. Bueno. La cosa es que esto ya quedó como ejemplo y a veces coloca en exámenes de concurso, colocamos en los colegios, en exámenes, o como ejemplo. En este caso va a ser una aplicación. Dice, el volcán Tempora está ubicado al este de Krakatoa. Últimamente están de moda los volcanes. Muy bien. Ahora, ¿qué más tengo acá? ¿Qué más tengo acá? Me dice, el volcán Singapur al oeste de Krakatoa. El Sumatra, a su vez, está ubicado al oeste de Singapur. La pregunta, ¿cuál es el volcán ubicado más al este? Tú tienes que darte cuenta. Te hablan de este o este, pues ya tienes que estar pensando en que el este es tu derecha y el oeste es tu izquierda. Mira, así vas a ver. Este o este, este o este. Muy bien. Listo. Para mí sería el revés, pero si yo estoy viendo la pantalla, ahí tengo mi este y mi oeste. Muy bien. Ahora, vamos a ver aquí qué hacemos. Dice, según dato, el volcán Tempora está ubicado al este de Krakatoa. El este está a la derecha. Por lo tanto, empezamos nuestra línea, donde está el este o este, y digo lo siguiente. Ubico a Krakatoa en ese punto. Y dice que el volcán Tempora está al este de Krakatoa. Entonces, va a estar a la derecha. A la derecha. Krakatoa. Muy bien. ¿Qué más tenemos por acá? Me dice que el volcán Singapur al oeste de Krakatoa. Entonces, como dice que el volcán Singapur al oeste de Krakatoa, el Sumatra a su vez está al oeste de Singapur. Con eso, ¿qué voy a decir? El oeste está a la izquierda, claro. ¿Y cómo ubico? Ahí ubico a Singapur, a la izquierda, porque dice Singapur al oeste de Krakatoa. El Sumatra, a su vez, está ubicado al oeste de Singapur, o sea, a la izquierda. Y ahí está. Ya lo entendí. Ya lo entendí. ¿Cuál es la pregunta? O sea, ¿cuál es el volcán que está más al oeste, o sea, más a la derecha, o en el extremo derecho, también se le dice? A la derecha, más a la derecha, al extremo derecho, a la derecha de los demás, también te dice, ¿ya? ¿Quién sería ahí, entonces, chicos? Como nos pide el volcán más al oeste, ¿usted qué me dice? ¿Qué me respondería? A ver, respóndame abriendo micro o al chat. A ver, según lo que yo esté viendo. Tembora, tembora. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, entonces, con eso ya tenemos nuestra respuesta. Muy bien, listo. Así es. Listo. Vamos a poner acá. Listo. Siguiente, siguiente, siguiente. Siguiente, siguiente. Vamos a ver acá. ¿Qué hacemos? Ahí está. Llamamos a Goku. Llamamos a Goku un rato para que nos ayude con su... ¿Cómo dice acá? Con su sexto sentido, creo, ¿no? Y este es su... Nivel Dios, ¿no? Nivel Dios, ya. Nivel Dios, pues, nos ayude a resolver los problemas que vamos a tener por aquí. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, muchachitos? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? A ver, chicos, preguntitas. Voy a dejar de compartir. Ya está. Muy bien. Bien, chicos. ¿Todo claro? Por los que provienen del Colegio Nacional, todo claro. Todo clarísimo. Claro, claro, claro. ¿Todo claro? ¿Todo claro que el día de hoy? ¿Sí? Voy a ver, por favor, las personas que no tienen, por favor, pueden ir a ingresar a Intranet y ahí con su práctica, ¿ya? Voy a apagar mi cámara para colocar la camarita arriba. Un ratito con micro también. Un momentito, por favor. Ajá, listo, voy a sacar mi sillita. Ahora sí colocamos la camarita. ¿Ven? Vamos a ver si se ve ahora. A ver. Listo. Ahí está la camarita. Vamos a anclarla. Anclaje. Uy, se ha movido la cámara. Se ha movido. Se ha movido la cámara. Se ha movido. Ahí está. Muy bien. A ver un poquitito por acá. Listo. A ver, ya está. Muy bien. Listo. Ahora sí se ve mejor. ¿Está bien? ¿O hay un problema? Sí se ve bien, ¿no? Muy bien. Listo. No traigo otra camarita. No hay problema. No se preocupen, chicos, que la clase está grabada y si tienes alguna duda, puedes volver a ver la clase. El desarrollo de esta práctica, yo sé que lo vas a copiar, pero también voy a colgar la resolución de los ejercicios de la práctica en la página de la institución. ¿Está bien? No se preocupen. Bien. Los que están estudiados con nosotros, bueno, algunos quizás ya me conocen, ¿no? Algunos ya me conocen. Yo estuve con ustedes el primer año. Bien. Muy bien. Y los que están en segundo pasan a tercero, pues estuve con ustedes el año pasado. El anteaño pasado. Bien. A ver. Vamos a ver acá. ¿Sí? Primer ejercicio. Voy acá. Cualquier cosita me lo hacen saber al chat. ¿Ya? Al chat. A ver. Tengo aquí. Ya está. Como todos tienen, simplemente voy a leer los ejercicios tal como tú lo tienes. ¿Ya? Tal como lo tienes ahí en tu ordenador. Bien. Vamos con el primer ejercicio. Vamos con el primer ejercicio. ¿Ya? Primer ejercicio. ¿Qué me dice el primer ejercicio? ¿Qué me dice el primer ejercicio? Primer ejercicio me dice, Carlos es mayor que Martín. Daniel es menor que Martín. Oscar es menor que Daniel. Pero Raúl es mayor que Carlos. ¿Quién es el mayor de todos? Entonces, yo empiezo a analizar los datos. Bueno, comencemos. Como habla de mayor, menor, entonces lo que voy a hacer es ubicarme. Ubicarme. ¿Ya? Puedo conseguir una línea. Una línea vertical porque vamos a ver a lo que es mayor y menor. A ver. Hacia arriba colocamos todo lo que es mayor. Y hacia abajo, menor. ¿Bien? Esa es la idea. Segundo paso. Empezamos a ubicarse. Carlos es mayor que Martín. Bueno, vamos a ubicar, por ejemplo, aquí a Carlos. Carlos es mayor que quién? Que Martín. Vamos a colocar aquí a Martín. A ver. Martín. ¿Qué será de la vida de mi Perú Martín? Ahí está, Carlitos, Martín. Dice, Daniel es menor que Martín. Daniel es menor que Martín. O sea, por debajo. Más o menos podemos colocarlo por aquí. Puede ser que el trío sea Daniel. No sé. Vamos a ver. Daniel es menor que Martín. Después dice, Oscar es menor que Daniel. Ah, ya. Oscar es menor que Daniel. Oscar. Colocamos aquí a Oscar menor que Daniel. Este debe ser el mismo. ¿Bien? Pero Raúl es mayor que Carlos. Ah, colocamos aquí a Raúl. Raúl es mayor que Carlos. ¿Bien? La pregunta es, ¿Quién es el mayor de todos? Según lo que tengo coordinado, ¿Quién será el mayor de todos, chicos? ¿Quién será el mayor de todos? A ver, dímelo. Dímelo, dímelo, dímelo. Raúl. ¿Quién sería? ¿Carlos? No, Raúl. Ah, Raúl. Este es el mayor que todos. Por lo tanto, esta viene. Mi respuesta de la alternativa sería la letra A. La letra A. Muy bien. ¿Comprendido el ejercicio, muchachitos? ¿Comprendido? ¿Sí? ¿Alguna pregunta al respecto, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Van a agachar? No, profesor. Sí, todo bien. Todo bien. Todo excelente. Excelente. Muy bien. Entonces, vamos con el ejercicio número dos. Vamos con el ejercicio número dos. A ver. Para el ejercicio número dos, dice, Pedro es más alto que Mario. Daniel es más bajo que Alfredo y más alto que Luis. Alfredo es más bajo que Mario y Pedro es más bajo que Roberto. Guau. ¿Quién es el más alto? A ver. Otra línea por aquí. Altos y bajos. Altos y bajos. ¿Está? Muy bien. Listo. Acá pongo alto. Y aquí bajo. Vamos a empezar a ordenar. ¿Ya? Vamos a empezar a ordenar. Vamos a colocarlo. Bien. Empezamos acá. Me dice que Pedro es más alto que Mario. A ver. Vamos a colocar acá Pedro. Pedro. Aquí colocamos a Pedro. Y luego colocamos Pedro es más alto que Mario. Aquí está Mario. Bueno, acá le colocamos a Mario, ¿ya? Bueno, acá. Si no, vemos la manera de cómo ordenarlo, ¿ya? A ver. ¿Qué más dice acá? Daniel es más bajo que Alfredo y más alto que Luis. Daniel, pero no sé qué ubicar. Entonces, buscamos a otro. A ver, dice, Pedro es más bajo que Roberto. A ver. Pedro es más alto que Mario. Muy bien. Ya. Daniel es más bajo que Alfredo. Pero no tengo aquí Daniel ni Alfredo. Y más alto que Luis. No tengo ni siquiera Luis. Alfredo es más bajo que Mario. Ah, mira. Puedo colocar aquí a Alfredo. Ajá. Lo coloco aquí a Alfredo. Ese sí. Ese sí me va a ayudar. ¿Por qué? Porque gracias a lo que he colocado, puedo recién colocar a Daniel. Dice, Daniel es más bajo que Alfredo. Daniel, puedo colocarlo aquí. Daniel es más bajo que Alfredo. Pero, me dice, y más alto que Luis. Me está hablando por Daniela. Daniel es más, dice acá, Daniel es más bajo que Alfredo. Y, y ese sí se refiere mismo a Daniel, es más alto que Luis. Ajá, aquí coloco a Luis. Perfecto. Bueno, nos estamos olvidando de algo. Dice, Pedro es más bajo que Roberto. Pedro es más bajo que Roberto. O sea que Roberto viene a ser más alto. Por aquí está la, nuestro amigo, Robert. Bien, chicos. Ahí está mi orden. Ahí está mi orden. Por lo tanto, por lo tanto, por lo tanto. ¿Qué voy a decir acá? La pregunta es, ¿Quién es el más alto? ¿Y quién es el más alto acá, muchachitos? ¿Quién es el más alto? Roberto. Claro. Roberto es el más alto. Así es, así es. Por lo tanto, la alternativa que voy a marcar, ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? La B. La B. Así es. La B. ¿Qué le gusta, muchachitos? ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Alguna duda al respecto? ¿Preguntas duras? No, pero todo bien. Todo claro. Todo clarito. Muy bien. Entonces, ponme una captura de pantalla, llevo una fotito. Esto lo vamos a colgar de estas maneras en la página de la institución. ¿Ya? A ver, lo puedo un ratito. Ya está. Muy bien. ¿Y usted me irá? ¿Si borro la pizarra? ¿Usted me irá? ¿Si borro la pizarra? Vamos. ¿Borro la pizarra? A ver. ¿Borro la pizarra? ¿Osted me irá? ¿Y yo voy a ver más? ¿La propiedad? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Borramos? 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 ¿Sí? A ver, amigo, ya. Sí, profesor, me ha dicho. ¿Y los demás? Los demás, por favor, me indican. A ver. Indíqueme para borrar, por favor, chicos. No puedo avanzar si usted no me dice nada. Sí, profesor, no me puede avanzar. Muy bien, listo. Vamos ahora. Ven, ¿te dices cuenta qué sencillo es? Facilito, ya ha sido. Facilito, facilito, facilito. A ver. Vamos por aquí. Ejercicio número tres. Ejercicio número tres. Ejercicio número tres. Bien. Listo. Ahora. Dice así. Cinco amigas, Ana, Daniela, Blanca y Pati y Carmen, viven en un edificio de seis pisos. Cada una en un piso diferente. Si se sabe que el cuarto piso está desocupado. Pati vive en un piso adyacente al de Ana y el de Blanca. Carmen no vive en el último piso. La pregunta es, ¿quién vive en el sexto piso? Bien. Cuando se trate de edificios, usted va a hacer lo siguiente. Va a dibujar el edificio de forma vertical. O sea, acá no hace el edificio horizontal que se ha caído. No, no. Cuando se trata de edificios, en este caso, me han dicho, ¿qué cosa? ¿Cuántos pisos es el edificio? A cinco amigas. Ah, de seis pisos. Cinco amigas de seis pisos. No va a estar así. Tres. Cuatro. Cinco. Ya está. Ahí están los seis pisos. Número uno, en que aquí no existe azotea ni sótano. Les digo esto porque un alumno dijo, profe, pero la azotea también algunos colocan como si fuera su piso, otros colocan sótano. ¿Cómo es acá? Bueno, esto, lo tradicional, se enfoca, se enfoca en un edificio que no se considera ni al sótano ni a la azotea. Muy bien. Ahora, esas son las dudas del juego que nosotros tenemos. Otra, que para enumerar, que para enumerar los pisos, no se te ocurra cómo un alumno hizo el enumerar de arriba hacia abajo. Un alumno hizo el de arriba hacia abajo. ¿Y qué resultó? Pues que todos se empezaron a reír. Pero cuando dio la respuesta, coincidió la respuesta. Ojo, digo coincidió. No digo que es lo correcto y fue la forma de encontrar la respuesta. No, coincidió. Cosa de suerte, nada más. ¿Bien? Vamos a enumerar de abajo hacia arriba. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto piso. ¿Bien? ¿Por dónde comenzar? Siempre sería bueno comenzar por datos seguros, fijos, y que me abarquen la mayor cantidad de ubicaciones posibles para ya plasmar. Bien. Entonces digo acá, el primer dato dice, el cuarto piso está desocupado. Excelente. Ese dato es excelente. Y yo digo, el cuarto piso está desocupado. ¿Qué voy a tachar, ya? Como si no había nada. Le represento como una tachada. No hay nada. No vas a tocar por nada. ¿Bien? Ahora, dice, Pati vive adyacente, al de Ana y al de Blanca. Entonces, cuando te diga la palabra adyacente, tú tienes que relacionar qué significa adyacente. Te pregunto, ¿sabes el significado o tienes la idea de lo que significa la palabra adyacente? ¿Tienes la idea de lo que significa adyacente? A ver, al chat o al micro, ¿qué significa? Sería mejor poner el chat. A ver. O sea, en Google, que todos lo saben. A ver. ¿Qué significa para ti adyacente? A ver. Vamos. ¿Qué significa adyacente, muchachos? Vamos, vamos. ¿Qué significa adyacente? A ver, chicos. Vamos, vamos. ¿Qué significa adyacente? Dígalo, dígalo. ¿Qué significa adyacente, chicos? ¿Nada? Adyacente significa es que estás junto, a su lado, al costadito, como le quieras llamar. Eso significa adyacente, ¿ya? Ahora ya lo saben, ¿ya? Ya lo saben. Adyacente es estar junto, 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 al ladito, al costadito, como le quieras llamar. Muy bien, listo. Entonces, si le dice adyacente, entonces tengo acá a Pati en un piso adyacente al de Ani Blanca. Significa que Pati va a estar en esta posición. Y cuando dice adyacente, es que, es que va a estar de esta forma, junto, a esta capa. ¿Vale? Voy a colocar así. Como dice Pati vio adyacente al de Ana y Blanca, yo voy a colocar aquí a Ana y aquí a Blanca. ¿Vale? A Blanca. Bueno, pero no tengo, no te he dicho que Ana está arriba y Blanca abajo. Yo he colocado porque es algo que puede ser, estoy suponiendo que puede ser. Ah, o sea, hay otra opción. Hay otra opción. ¿Y cuál es la otra opción? ¿Bien? Mantenemos a Pati. Mantenemos a Pati en esta posición, porque es la parte central obligadamente, ya que tiene que estar allá, sienta dos personas. Colocamos aquí a Pati. Y ahora a Ana la bajamos aquí, Ana, y Blanca por acá. Mi conclusión es que debo de colocar estos tres pisos juntos, tres personas juntas. Y según la gráfica, no puede ser aquí. No, 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 no. Sería en esta posición. Aquí en estos tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Aquí lo voy a ubicar. ¿Vale? Listo. Entonces, pero, ¿cuál de estos va a usar, profesor? ¿Cuál va a ser? A ver, ¿cuál sería? A ver. Dice, Carmen no vive en el último piso. No hay nada más. Ah, entonces, lo que pasa es que estos, estas dos formas de acá, estas dos formas de acá, van a estar en estas tres posiciones. Estas tres formas van a estar en estas tres posiciones. ¿Y dónde? Muy bien. Listo. Muy bien. Hasta ahí, todo bien. Todo bien. Bien. Todo bien. Bien. A ver, listo. Bien. Listo. Ahora, ¿qué más vamos a hacer ahí? ¿Qué más hay que hacer? A ver, ¿qué más? Bueno, ya tenemos ubicado a estas tres personas. Profe, ¿y dónde ubicar? No puedo decirte, solamente puedo decirte, Pati, que está en el segundo piso. Ahí está. Pati va a estar en el segundo piso. Pero Ana está en el tercer piso. ¿Ah? Ana está en el tercer piso. A ver, ¿por qué? Ah. Porque aquí dice que Ana no vive en el primer piso. Ana no vive en el primer piso. Yo todavía quería ir al final. Yo quería ir al final. Paso a la siguiente. Carmen no vive en el último piso. Como Carmen no está acá, Carmen no vive en el primer piso. Aquí coloco a Carmen. Muy bien. Me falta seguir avanzando. Pero su compañero ya vio todo. Dice en la parte final. Ana no vive en el primer piso. Oye, entonces eso me ayudó muchísimo. Ana no vive acá. Y digo, totalmente descartado. Y pongo así. Coloco así. Coloco aquí a Ana. Y aquí a Blanca. Excelente. Muy bien. Ya tengo a Ana, Pati, Blanca, Carmen distribuido. ¿Qué me está faltando? Me está faltando Daniela. Ah. Entonces, Daniela obligadamente irá en el sexto piso. Ahí está Daniela. ¿Es Daniela la cura? Pues acaso es Daniela. Más. ¿Eh? Listo. Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? ¿Quién vive en el sexto piso? ¿Quién vive en el sexto piso? Daniela. Ahí está. Y esta es mi respuesta. Esta es mi respuesta. ¿Qué alternativa sería? ¿Qué alternativa? La letra A. La letra A. Bien. ¿Alguna pregunta, chicos, allí? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna preguntita? ¿Todo bien? ¿Todo bien, chicos? ¿Sí? ¿Todo bien? Ahí, chicos, preguntas, consultas. ¿Alguna consultita? Ahí, chicos, ¿alguna consultita? Aquí, por favor. Nadie me dice nada. Mira. No, profesor. Dime. Te escucho. A ver. Te escucho, te escucho. No me dice nada. ¿Qué pasó? A ver. ¿Se escucha el mar? ¿Se escucha el mar? Creo que está en la playa. No, profesor, no tengo ninguna consulta. Ah, ya. Parecía que estás en el mar. Ah, no se escucha ahí las olas. Muy bien. Listo. Mira. ¿Sabes lo que yo sé este problemita? Que la verdad no era necesario ubicar a Ana y Blanca. También quería irse por ese detalle. No era necesario ubicar a Ana y Blanca. No. No era necesario. ¿Sabes por qué? Porque a mí me pedían quién está en el último piso. Y al decirme que Carmen no vía en el último piso, yo sé que va a estar ocupado por Ana y Blanca. Carmen de aquí. ¿Qué me quedó? La otra persona. Daniel. O sea, no era necesario. ¿Ya? Caso contrario, si era necesario, si por ejemplo la pregunta me dijera, ¿Quién vive en el primer piso y último piso? ¿No? En ese orden. Y yo tendría que responder Blanca y Daniel. Repito. A este ejercicio no era necesario ubicar a Ana y Blanca. Solamente en frente al último piso. Pero sería lo contrario si me preguntara, por ejemplo, ¿En qué piso vive Blanca? No, ¿Quién vive en el primer piso y último piso? Y en ese orden yo diría Blanca y Daniel. No voy a decir Daniel y Blanca. No tiene que ser en ese orden. Te pregunto. ¿Primero y último piso? Primer piso, Blanca. Último piso, Daniel. Nada más. Preguntas, chicos, ahora sin ninguna. Bien. Bien. A ver, hay que tomar una fotito, tomar la captura y ya me tomo la captura de este ejercicio para pasarlo a entrar. Muy bien. Listo. Listo, 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 listo. Bien. A ver. ¿Borramos, chicos? ¿Borramos, sí? ¿Ya borramos? Para pasar al siguiente ejercicio. Bien. ¿Borramos, borramos? Sí. Muy bien. Vamos a borrar. Vamos a borrar. ¿Se acuerdan que es sencillo orden de información? Es sencillo. Hay más órdenes. Hay uno que circular. No por datos. Eso lo vamos a ver casi al final. Especialmente de datos. No hay uno circular. Bien. Vamos a ver acá, chicos. Vamos a ver. Bien. Vamos con el problema. Uy, se me cae la motita. Con el problema número cuatro. Vámonos al cuarto problema. Cuarto problema. ¿Qué le dice el cuarto problema? ¿Qué me dice el cuarto problema? Dice, en la llegada de los seis primeros puestos de la gran carrera anual de la selva, el reportero anotó los siguientes resultados. Muy bien. En la llegada de los seis primeros puestos de la gran carrera anual de la selva, el reportero anotó los siguientes resultados. Bien. Bien. A ver, ¿qué tenemos como resultado aquí? A ver. Bien. Wow. Concurso de nemaritos. Bueno. Dice que tortuga llegó antes que mapache y después que rinoceronte. El rinoceronte llegó después que león y este después que mono. La jirafa llegó después que mapache. ¿Quién llegó segundo? Bien. Este es un ordenamiento lineal. Pero, ¿sabes? Puede ser en forma vertical o puede ser en forma horizontal. ¿Por qué? Porque yo puedo ordenar en forma vertical los puestos. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Sexto puesto. En forma horizontal. Es de acuerdo a como tú quieras. De izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Puede ser primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto puesto. O al revés. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto puesto. Ahora, yo te pregunto. Y quisiera que todos aquí respondan. Puede ser por micro o puede ser por el chat. Aunque yo prefiero el chat porque algunos tienen sus micros un poco distorsionados y no se puede escuchar bien. ¿Cómo quieres que lo haga? ¿Quieres que lo haga en forma vertical o quieres que lo haga en forma horizontal? A ver, por favor, al chat. A ver, ¿cómo quieres que haga? ¿En forma vertical o en forma horizontal? A ver. ¿Vamos? Vamos, vamos a dar la oportunidad de que tú escojas. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Felicidades. Vamos, chicos. Así es. La participación de ustedes. La participación de todos ustedes. A ver, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo he tratado? ¿Cómo lo he tratado? Por ahí hay una persona que me dice horizontal. Somos como más de diez. Somos más de diez. Somos más de diez. ¿Por qué? Somos más de diez. Horizontal. Horizontal. Creo que algunos no dicen nada. Parece que tienen. Bueno, lo voy a hacer en forma horizontal. ¿Ya? Lo voy a hacer en forma horizontal. Muy bien. Vamos a ver la forma horizontal. Ahora vamos a ver cómo ubico de izquierda a derecha. Ya, yo lo voy a hacer. Mira, voy a hacer en forma horizontal. A ver. A ver, a ver, a ver. Listo. Bien. Voy a ir de izquierda a derecha. ¿Ya? Este es mi izquierda. Este es mi derecha. Pero, profe, no habla de izquierda y derecha. Si, pues, entre los puntos. Los puestos. Ah, ya. Lo digo así, pues. Será aquí el primer puesto. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto. Seguro. Ah, sí. Es el idea. ¿Ya? Es el idea. Vamos a trabajar así. De izquierda a derecha. Aquí va a ser el mayor y el mayor de los puestos. Y mi derecha será el menor de los puestos. Ahí sí nos estamos, estamos entendiendo. Bien. Continuamos acá. Dice, tortuga llegó antes que mapache. Y después que rinoceronte. Muy bien. Rinoceronte llegó después que león. Y este. Y este. O sea, por el león. Después que el morro. La girafa llegó después que el mapache. ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Vamos a ver acá. Vamos a ver aquí. Coloco aquí tortuga. 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 Profe, ¿por qué lo coloco acá? Vamos a colocar el primero. Estoy aquí. Ahí vamos a dar cuenta. Tortuga llegó antes que mapache. Ah, ya. O sea, que tortuga llegó antes que mapache. Ahí está. El mapache. ¿Ya? Y después que rinoceronte. Ah. O sea, rinoceronte está acá. Antes que rinoceronte. Ahí está, rinoceronte. Muy bien. Después que tengo. Rinoceronte llegó después que león. Ah, o sea, por aquí. Creo que no me va a alcanzar. No me va a alcanzar. Ya. Voy a hacer así. Tortuga. Por acá. Ahí está. Tortuga. Y acá está el mapache. Así hemos puesto, ¿no? Si acordamos. Bien. Tortuga llegó antes que mapache. Y después que rinoceronte. Rinoceronte está por acá. Este es rinoceronte. Rinoceronte. Sí, alcanza. Bueno. ¿Qué más dicen? Que rinoceronte llegó después que león. Vamos a colocar aquí con otro problema. Llegó después que león. Ah, ya. O sea que aquí coloco al león. Al león. Muy bien. Y este. Cuando se refieren a este. Es al último personaje que estamos hablando. Es el león. Y este. Después que el mono. Ah, mira. O sea que el mono llegó antes que el león. Muy bien. Tres, cuatro, cinco animalitos. Después la jirafa llegó después que el mapache. Ah. Por acá me voy. Y acá se iba a poner la jirafa después que león. Es el orden. De mayor a menor. Tal como en león. Entonces yo coloco los propuestos, ¿no? Primero. Segundo. Tercero. Cuarto. Quinto y sexto. Ahí está. Ahí están los lugares de izquierda a derecha. La pregunta es ¿Quién llegó segundo? Ahí lo tiene. Ahí lo tiene. Así va, dice, ¿no? El rey león. Entonces sería, pues, que alternativa la letra D. La letra D. ¿Puedo hacer de forma vertical? Claro que sí. Y me ocuparía esta parte nada más. Pero como has querido, me he hecho de forma horizontal porque quizás estás acostumbrado a las carreras, ¿no? Cuando llega primero, segundo, tercero y así uno detrás de otro. No hay problema. También se puede hacer ahí. Preguntas, chicos. Preguntitas, chicos. Preguntitas, preguntitas. Vamos, vamos, vamos con las preguntas. Vamos con las preguntas, chicos. Hay alguna preguntita. Hay que tomar la fotito respectiva. Hay que tomar la fotito respectiva. Vamos, si se puede. Ahí está. Yo le tomo la fotito. Estoy cuadrando, estoy cuadrando, y ahí va. Ya está. Muy bien. ¿Sí? Vamos a borrar, vamos a borrar, vamos a borrar. ¿Sí? ¿Lo borramos, chicos? Borramos, borramos, borramos. Borramos, chicos. Borramos, 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 borramos. Bien. A ver, borramos acá. Seguimos por acá, seguimos por acá. A ver, tenemos otro, otro problemita, otro problemita. A ver, me dice así el problema número cinco. El problema número cinco me dice, seis amigos viven en un edificio de tres pisos, en el cual hay dos departamentos por cada piso. Ah, hay dos departamentos. Dice acá, Sergio y Marco viven en el mismo piso. El departamento de Antonio se encuentra más abajo que la de Marco. Y para ir del departamento de Jorge a la EPP hay que bajar dos pisos. ¿En qué piso vive Carlitos? Bien, si son seis amigos y van a ir a un edificio en el cual cada piso tiene dos departamentos, mi edificio va a ser nada más y nada menos que de tres pisos. ¿Por qué, profesor? Claro, no ven que dice que son dos departamentos por piso y son tres pisos, dos por tres, seis. Ahí están los seis departamentos que van a ocupar estos seis amigos. Muy bien. Entonces, colocamos problema número cinco. Bueno, aquí. Problema número cinco. ¿Ya? Muy bien. Bien, empezamos acá. Ajá. Uy, ya no quiere pintar. No hay problema. Ahí está, lo vamos a pintar. Como sea, como sea. Ahí está, ahí está el edificio. Ya está. Muy bien. Colocamos acá. Primer piso, segundo y tercero. Y lo vamos a dividir en dos partes. ¿Estoy bien? En dos partes. Bien, chicos. Continuamos acá. Vamos a ubicar a las personas. Vamos a ubicar acá a las personas. Me dice así. Sergi Marco viene en un piso, pero no sé dónde colocar. Puede ser Sergi Marco, Sergi Marco, Sergi Marco. No puede ser natural. Está bien. Seguimos. Dice, a ver. El departamento de Antonio se encuentra más abajo que la de Marco. El departamento de Antonio. El departamento de Antonio se encuentra más abajo que el de Marco. Puede ser que si Marco viene aquí, Antonio en esta posición. Si Marco viene aquí, Antonio en esta posición. Muy bien. Vea. Que dice. Y para ir del departamento de Jorge a la EPP, hay que bajar los pisos. Ah, mira, interesante. Para ir del departamento de Jorge a la EPP, hay que bajar los pisos. Quiere decir que Jorge, Jorge, voy a ubicarlo en el segundo piso. No. Tiene que bajar los pisos. Uno y dos. Y como dije, no hay sota. Entonces, voy a colocar Jorge aquí y Pepe en esta ubicación. Ahí está. Jorge y Pepe ya están colocados. Muy bien. Ahora, había al principio dicho que Sergio y Marco deben estar juntos. Y justamente han quedado dos departamentos vacíos en un mismo piso. La casa de Sergio. Y aquí estará Marco. ¿Vale? Sergio y Marco. Ahora. Y el otro dato que no podemos colocar era que el departamento de Antonio se encuentra más abajo del de Marco. ¿Dónde está Marco? Aquí está. Por lo tanto, Antonio dice por más abajo. Debajo. Aquí estaría Antonio. Aquí está Antonio. Bien. ¿Qué personaje me está quedando? ¿Qué personaje me está quedando? Me está quedando uno por ahí. Me está quedando uno por ahí. ¿En qué piso vive Carlitos? Ese es el otro personaje. Entonces, Carlitos estaría aquí. Aquí está Carlitos. ¿Veis? Era cuestión de encontrar. ¿Dónde está Carlitos? Está ubicado. ¿Dónde? En el tercer piso. Entonces, respuesta. Respuesta. Vamos a colocar aquí. Sería. Tercer. Tercer. Piso. Nada más. Ese piso. ¿Qué alternativa sería la letra C? La letra C. Muy bien. Sí, chicos. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna preguntita? Chicos, preguntas. Muy bien. Muy bien. Ahora. Estos me dirán para borrar copia. Mientras tengo un poquito. A ver. A ver. Vamos, chicos. Vamos, chicos. ahí está ¿Listo? ¿Bien? A ver ¿Puedo borrar ya, chicos? ¿Puedo borrar? ¿Puedo borrar, chiquitos? Sí, 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 dice. Muy bien. Voy a borrar por acá. Voy a borrar por acá. ¿Puedo borrar? Bien. Borramos. Y colocamos el sexto ejercicio. El sexto ejercicio es un ordenamiento ¿Ya? Y se le llama así. Yo voy a colocar aquí cuadro de decisiones. O T de decisiones, también le dice. Cuadro de decisiones. Coloco aquí. Este es un cuadro de decisiones. ¿Por qué, profesor? No lo dice. Vamos a decidir vamos a decidir qué qué característica corresponde a la persona que te habla. Esto nos ayuda muchísimo en problemas que tengan personas con características. Que puede ser profesión que puede ser lugar donde vive que puede ser también este algún hobby de vida que le gusta o color de ropa de polo marca de carro etcétera etcétera muchas cosas. ¿Vale? Pero vamos acá al caso. Me dice lo siguiente. Ricardo, César, Persi y Manuel tienen diferentes ocupaciones. Sabemos que Ricardo y el carpintero están enojados con Manuel. César es amigo del electricista. El comerciante es familiar de Manuel. El sastre es amigo de Persi y del electricista. Ricardo desde muy joven se dedica a vender abarrotes. ¿Cuál es la ocupación de Persi? A ver. ¿Cómo se ve acá? Aquí voy a hacer un cuadrito de doble entrada. Un cuadrito de doble entrada. ¿De cuánto por cuánto profesor? ¿Cuántos amigos son? Cuatro. Cuatro amigos entonces voy a hacer cuatro por cuatro. ¿Vale? Así es. Aquí estamos viendo. Ahí está. ¿Vale? Ahora colocamos la primera fila, la segunda fila, la tercera fila y la cuarta fila. Luego voy a colocar las columnas. ¿Cuántas son cuatro? Vamos a hacer cuatro. ¿Ya? Uno. Dos. Tres y cuatro. Ahí está. Bien, muchachitos. Bien. ¿Qué voy a colocar en mi lado izquierdo? Voy a colocar los nombres de personas. ¿Qué voy a colocar? No. Los nombres son Ricardo. Tengo a César. Tengo a César. Tengo de amiga y cosa a Persi. Persi. Y tengo acá a Manuel. Muy bien. Listo. ¿Qué más tengo por acá? Profesiones. Hay muchas profesiones. Vemos aquí que hay electricista, comerciante, por acá, electricista, 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 comerciante, comerciante. Veo a alguien que es aquí también. ¿Qué cosa? Sastre, ¿no? Sastre. Sastre. ¿Qué cosa es? ¿Vemos ahí? Carpintero. 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 ¿Veis? Carpintero. Muy bien. Y cuando yo tenga una relación correcta, yo voy a colocar un check. Y cuando mi relación es incorrecta, un aspa. Es como también decir que algunos profesores colocan en sus soluciones, hay libros, que cuando hay una relación correcta, colocan el sí, que sí es verdad. Y cuando hay una relación incorrecta, es no, que no es verdad. Aquí lo reemplazo con check y aspa respectivamente. Sí, ¿verdad? Aspa. Muy bien. Empezamos. ¿Por dónde comenzar? Puede ser por cualquier la idea que te den más espacio. ¿Está bien? A ver, y acá, lo importante es que debe ser una sola persona debe tener una sola profesión. No es que uno tenga dos. No, no, no. Salvo que el problema te dijera, aquí solamente sería uno. Muy bien. Ahora, dice acá, empezamos. Dice, sabemos que Ricardo y el carpintero están enojados con Manuel. Ricardo y el carpintero están enojados con Manuel. ¿Eso qué te quiere decir? Que Ricardo no es carpintero ni Manuel es carpintero. Repito, digo, sabemos que Ricardo y el carpintero están enojados con Manuel. Me están diciendo entonces que Ricardo y Manuel no es carpintero. digo acá, Ricardo, carpintero, carpintero acá. No es carpintero. Ese es Ricardo. ¿Y quién es la otra persona? Manuel. Manuel tampoco es carpintero. ¿Bien? Ricardo y el carpintero están enojados con él. Muy bien. Profesor, ¿y quién va a ser acá? ¿Quién sería carpintero? César o Pérez? Bueno, para saber ello, yo tendría que ver que uno de los casilleros tenga otra agua. Por ejemplo, si tiene una agua aquí, ah, le diría entonces que César es carpintero. Pero si tengo una agua en esta posición, ah, entonces sería Pérez. Pero necesito tener una agua más en esta columna. Bueno, todavía no tenemos nada. Seguimos, seguimos. Después dice, el comerciante es familiar de Manuel. Ah, perdón, antes decía, César es amigo del electricista. César es amigo del electricista, por lo tanto, no es electricista. Muy bien. ¿Qué más tenemos? El comerciante es familiar de Manuel. El comerciante, ah, el comerciante es familiar de Manuel. O sea, que Manuel no es comerciante. Muy bien. ¿Qué más dice acá? El sastre es amigo de Percy y del electricista. El sastre es amigo de Percy y el electricista. Quiere decir que Percy no es sastre. Y Percy no es electricista. Ahí está. Muy bien. Pero no tenemos nada, profesor. No te preocupes. Seguimos con más datos. Y justo tiene el siguiente. Ricardo desde muy joven se dedica a vender a barrotes. Ricardo desde muy joven. ¿Eso qué significa? Se dedica a vender a barrotes. Vende, vende, y vende. Comerciante. Muy bien, muy bien. Entonces, Ricardo es comerciante. Ricardo aquí está Ricardo de comerciante. Le colocas el cheque y una vez que coloques el cheque a esta misma fila, a esta misma fila donde está el cheque y a esta misma columna que está esta misma columna donde está el cheque le colocas aspas. ¿Por qué, profesor? Porque solamente puede ser una sola progresión por persona. Coloco aquí aspa, 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 y aspa. Bien. ¿Podemos llenar, profesor? Claro que sí. Mira, puede llenar por aquí, ven. Apa, pa, pa, cheque. Ah, mira, aquí, cheque. Apa, y aquí, cheque. Listo. Lo hicimos, lo hicimos, lo hicimos. Entonces, según este dato, según este dato, ¿qué diría? ¿Cuál es la ocupación de Persi? La ocupación de Persi, aquí está, la ocupación de Persi, ¿qué cosa es la ocupación de Persi? Carpin, pero, carpin, pero, esa es la ocupación de Persi. Alternativa, la letra B, la letra B de Bonito, la letra B de Bonito. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta en este ejercicio? Si hay dudas, díganmelo, díganmelo de una vez, muy bien. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Todo claro? Entonces, vamos a tomar una cápsula de pantalla, una cápsula de pantalla, para tomar el ejercicio. Muy bien. Sí, muy bien. Ahí está. Ahí está. La letra B de Bonito, Bueno y Barato. Ajá. Listo. Mirando para acá, chicos. Mirando. Ajá. Listo. Qué lindo, qué lindo. Muy bien. Bien, chicos. Borramos con la letra B de Bonito, sí. Muy bien. Borramos con la letra B de Bonito, sí. Lo borramos. Bien. No te preocupes, que todo esto de aquí va a estar, como digo, en la página de la institución. Bien. Borrando por acá. Borra, que borra, que borra. Y está manchando esto. Cambiamos de mota. Cambiamos de mota. La marca elite, ¿sabes? Bonita marca. Listo, muchachitos. Listo, 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 listo. Bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Problema número cien. Profe, ¿va a haber evaluación? Claro que sí. Vamos a ver, por ese tempito que no pensé que iba a pasar. ¿Ya? Pero rapidito, rapidito lo hacemos, ¿Ya? Bien. Dice el siguiente ejercicio. Siete, 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 siete días de la semana. Dice, se tiene un edificio de cuatro misiones, qué fácil, y en cada piso vive una familia. Los Martínez viven en un piso más arriba que los González. La familia de la Vila vive más arriba que la familia Bazán. Y la familia Martínez más abajo que la familia Bazán. ¿En qué piso vive la familia González? Muy bien. A ver, tengo acá la familia Martínez, viven en un piso más arriba que los González. Veo que se le inviten los González a continuación. No, hablan de Dávila y Bazán. Bueno, pero al final me hablan otra vez la familia Martínez, que más abajo de la familia Bazán. Guau. Entonces, digo así, familia Martínez, vamos a ver aquí, vamos a ver este edificio, ¿ya? Vamos a ver cuatro pisos. Un edificio de cuatro pisos. ¿Qué no quiere pintar? Vamos a ver con un cinto. A ver, vamos a ver el edificio de cuatro pisos, ¿ya? Cuatro pisos. Rapidito nomás, rapidito. Profesor, tengo una pregunta. ¿Cuál es hijo? ¿Usted va a colocar el número de los pisos? Claro que sí. Primer piso, segundo piso, tercer piso y cuarto piso. Ya, profesor, pero ahora, ¿dónde va a colocar al, al, al primer dato? Pues tiene razón, ¿no? Habrá que ver, habrá que, ver qué colocar. A ver, vamos a, vamos a suponer, vamos a ver los casos supuestos que puede haber. ¿Bien? Entonces tenemos, la familia Martínez vive un piso más arriba que los González, un piso más arriba. Puede ser que Martínez está aquí, González aquí, Martínez aquí, González aquí, Martínez aquí, González acá. Bien. ¿Me hablan de Martínez más adelante? Sí. Dice, y la Martínez más abajo que la familia Bazán. ¿Hablan por ahí de Bazán? Sí. La familia Dávila vive más arriba que la familia Bazán. Ah, ya. Entonces dice, familia Martínez más, eh, vive un piso más arriba que los González. Vamos a suponer que Martínez tiene segundo piso, ¿no? Si no sale así, cambiamos. Martínez vive un piso más arriba que la familia González. González. ¿Bien? Hablando de Martínez, ¿no? En la parte final me dice, la familia Martínez más abajo de la familia Bazán. Bazán puede estar en la tres o en la cuatro. Claro, Martínez más abajo de la Bazán, no te dice un piso, puede estar en cualquiera. A ver, vamos a colocar aquí, acá Bazán. A ver qué pasaría si coloco Bazán en el cuarto piso, porque dice que Martínez vive más abajo de la Bazán, no te dice cuántos pisos. Bueno, por ahí dice que los Dávila viven más arriba que la familia Bazán. Los Dávila. O sea que Dávila va a estar aquí. Profe, ahí está la azotea. No, 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 no. ¿Sabes lo que pasa? Que la suposición de colocar Bazán en el cuarto piso no era correcto. Borrado, hay que trabajar fuera de los chicos para daros cuenta. Y aquí colocamos a Bazán. Por lo tanto, aquí estaría los Dávila. Profe, pero no tiene nada que ver que Martínez es más abajo que los Bazán, aquí están juntitos. Basta que ya está abajo. Este puede ser a un piso, a dos pisos, no lo sé, pero está cumpliendo la situación que te presenta. Entonces, yo voy a la pregunta. ¿Quién, en el piso primer, en el primer piso? En el primer piso. Ahí está. Sencillito, facilito, ¿no, chicos? ¿Sí? Ahí está. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Alguna pregunta por ahí, chiquitos? Ninguna. Ninguna. A ver, por favor. Para hacer la última, tienes más fácil que voy a ir. Porque te has hecho el cuadro más difícil. Este es el más facilito. A ver, chicos, por favor, a ver si me responden al chat, o abren micro. ¿Cómo, chiquititos? Vamos. Vamos, chicos, vamos, vamos, vamos. ¿Todo bien? Ya, muy bien, listo. Entonces, está todo claro, entendido. Vamos al octavo ejercicio. Profe, ya tengo hambre. Yo también, yo también. ¿Qué han costumido en su casa, profesor? ¿Me puede invitar? Bueno, cuando estamos en pandemia, yo te pude invitar a mi casa. Cuando pase de pandemia a hernia, ahí sí, ¿ya? ¿Qué han costumido en su casa, profesor? Están cocinando algo bien rico. Eso es lo que les puedo decir. Ahorita voy a empezar a cocinar mi buenito frito. Muy bien, listo. A ver, a ver. Ocho. Alfredo, Juan y Américo, son tres profesores. Dos de ellos enseñan en la UNE, y el otro enseña en la Católica. Se sabe además que Alfredo y Américo enseñan en universidades diferentes. Entonces, bueno, voy a hacer un cuadrito, un cuadrito. No tanto, como es lo doble. Claro, es un cuadrito con una característica. Voy a ubicar aquí a estos tres personajes, ¿ya? ¿Ya? Aquí voy a colocar los nombres, ¿ya? Ahora vamos a colocar aquí, vamos a colocar aquí. Ese es el demerito, porque me ha dado el ocho. Voy a colocar los nombres de las personas. Los nombres. Ahí está. Nombres de las personas. Y aquí voy a colocar a las universidades en las cuales están trabajando, ¿ya? Universidad. Muy bien. Bien, chicos. ¿Quiénes son estos personajes? Alfredo, Juan y Américo. De repente coloco los nombres. Alfredo. Alfredo. Juan. Y. Américo. El dato es que dos de ellos se enseñan a la UNI. Ah, ya. Para la UNI, Universidad Nacional de Ingeniería, deben ser dos. En cambio, dice otra enseñera católica, a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Católica, solamente uno. Muy bien. Listo. Y empezamos acá. A ver, vamos a completar el cuadrito. ¿Cuál es el dato? Mira, el dato es facilito. Se sabe además que Alfredo y Américo enseñan en universidades diferentes. Alfredo y Américo. Alfredo y Américo enseñan qué cosa? En universidades diferentes. O sea que, puede ser que aquí Alfredo enseñe en la UNI y América en católica. Claro que sí. Pero también puede ser que Alfredo puede ser que esté enseñando en católica y Américo esté enseñando en la UNI. ¿Sí o no? Claro que sí. Claro que sí. Pero lo que sí es fijo, fijo, como yo sé que hay dos que van a la UNI, entonces Juan, entonces Juan, este sí enseña en la UNI. Porque, como te repito, solamente dos docentes estudian, aquí hay dos docentes que dictan en la UNI. No se sabe si es Alfredo o Américo, pero fijo, fijo, el otro personaje llamado Juan es docente de la UNI. Por lo tanto, cuando me dice entonces es que estoy sacando una conclusión y yo leo las alternativas. ¿Alfredo le enseña en la UNI? Sí, profe. Un momentito. Puede ser o como no. Hay dudas. Puede ser. Siguiente. ¿Américo enseña en la UNI? Puede ser o como no. Alternativa C. ¿Alfredo enseña en la Católica? Puede ser o como no. ¿Cuán enseña en la Católica? ¿Cuán enseña en la UNI? No. Falso. ¿Cuán enseña en la UNI? Sí. Así es. ¿Cuán enseña en la UNI? Por lo tanto, esta será mi respuesta. Y la alternativa a marcar sería la letra E. La letra E de el infante. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra pregunta para pasar a su práctica? A ver. ¿Preguntas, chicos? Preguntas, preguntas, preguntas. ¿Alguna preguntita, chicos? ¿Hay dudas? Preguntitas, chicos. Mientras voy tomando fotos. ¿Hay dudas? Voy a abrir el micro. No hay problema. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, chicos? A ver. A ver, chicos. Digan, digan, digan. Por el chat. A ver, Jeremy, ¿todo bien? ¿Todo bien, Jeremy? Sí. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Excelente. Excelente. A ver. A ver. Vamos a ver. Estoy preguntando a los demás. A ver. Araceli Fernández. Araceli Fernández. ¿Estás ahí? Se fue, creo, Araceli. A ver. Lucas, ¿todo bien? Lucas, Lucas, ¿dónde te has metido? Fernández. Araceli. ¿Todo comprendido? ¿Todo comprendido? Muy bien. Acá, ¿todo comprendido? Excelente. ¿Sofía, Laura, comprendido? Sí, profesor. Muy bien. ¿Tayanara, Luis? ¿Comprendido? Rojas, Rojas. Muy bien. ¿Yasmín Tello? ¿Comprendido? ¿Todo bien? ¿Rivera Campos? ¿Rivera Campos? Sí. Muy bien. Gerardo Terrones. También. Rojas, Rojas, ¿me dijo? Muy bien. ¿Qué tal vos? Benito Vidalón. ¿También? Sí, profesor. Todo comprendido. Muy bien, Kendi. Y Fabricio Altamirano. ¿Todo bien? ¿Todo bien, Fabri? Fabri. ¿Dónde está Fabricio? ¿Qué pasó? Bien. Listo, chicos. Este, voy a, ahora, pueden entrar a la página de la institución, a Intranet, como llamamos. Gracias.